Hola, hola amigos, bienvenidos una vez más al canal de vlog Estoy por aquí, como pueden ver, papadita está dormida Amigos, hoy es un día feriado para los niños, no les tocó ir a la escuela ayer lunes, ni hoy martes Entonces, están aquí conmigo, nos levantamos tarde, ya creo que son las 11 de la mañana Casi nunca nos paramos a esta hora, amigos, nos paramos siempre súper temprano ¿Cómo vamos a hacer chichitos? Ajá ¿Sí? ¿Qué lo vamos a hacer hoy? ¡Yay! Y entonces, aquí estamos, amigos, que no nos queremos levantar Ay, 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 hay cositas que hacer ¿Dónde quieres levantar? Quédense en la cama todos ustedes, viendo este video con Paco Pues sí, amigos, entonces, el día de hoy voy a pasarla con los niños Más tardecito, como a las 2 y media, no, como a las 1 y media me toca ir a buscar a José porque él sale a las 2 Pues sí, amigos, voy a hacer unas empanaditas, ya yo les he mostrado cómo las hago Por aquí está el otro, vean Yulito Papacito, saluda ¿No vas a hacer un video? Ajá ¿Puedo hacerlo? Claro El habla español, amigos, lo que pasa es que a veces se le facilita más hablar en inglés Muchachita Tengo por aquí las cositas que compré Ay, Dios mío, digo yo que tengo Ay, sí tengo Me asusté porque casi no tengo nada aquí para hacer solo pescado Y a los niños casi no les gusta Entonces, tengo las tortillitas por aquí que las voy a poner a descongelar Y la carne que preparé anoche, hice una carnita así molida, como guisadita Y me sobró bastante, entonces voy a hacer las empanadas Tengo la carnita por aquí Yo sí soy peluda, no tirando pelos por todos lados Vean Aquí tengo la carnita Y eso es lo que voy a hacer Y que reo que todavía tengo un poquitito de queso Para hacerle a Julian, porque a Julian no le gusta la carne Entonces Yo voy a hacer una de queso Y eso va a ser nuestro desayuno, almuerzo Porque si ya son las once Ya súper tarde, amigos Y vean, amigos, ahí está Valerita Que es la que se levantó con ánimos de limpiar Yo le saqué la funda y las almohaditas de ella para lavarla Ya organizó la otra camita Abre las cortinitas si quieres, amor Para no tener prendida esa luz Yulito medio organizó por aquí Está por ahí Mi cama ya ha hecho un reguero todavía Tengo que recoger todo eso, amigos Y pasar el vacuum Yulito Mira, papacito, el carrito Llévatelo para tu cuarto, ve Como esto, amigos Está congelado Yo la voy a poner aquí Unos 30 segundos Para que se vayan descongelando rápido Y las hago aquí Porque me caben tres Y es más rápido ¿Qué estás haciendo, pollito? ¿Qué le metiste? ¿Lo vas a dañar? Si le está metiendo cualquier cosa, lo va a dañar Ya yo le voy a revisar a Yulia los dientes A ver si sí se cepilló Venga, déjame ver a ver si se cepilló Si no se cepilló Me voy a enojar con ustedes No me está mintiendo Que no me gusta Amigos, es que Yulia No es tan tremendito Ay, gracias, mi amor Gracias A mí me había olvidado sacar esto Y tengo que ir a tirar A botar basura O sacarlo antes de irme Porque me tiré ayer Gracias, princesa Gracias, princesa Gracias, mamá Espero sin moverte porque no puedo ver bien Ahora sí Ahora sí le quedaron buenos Cuidado que mi mano me duele Me lo lastimé Ya Y mirá, se me quebró una uva ¿Qué? Se me quebró la uva ¿Cómo? No sé Mami, ¿puedes hacer uno de queso? Sí, ay sí, sácame el quesito Yo te voy a hacer la de queso a ti Y la de carnita para José y Valeria ¿Esta queso? Sí Hay una yo creo que le va a salir Porque hay bien poquito queso De ese no, mi amor Yo quiero 10,000, 45,000 dólares ¿Qué quieres? ¿Qué dijiste, amor? No, no lo que no sé Que quieres 10,000,000 dólares ¿De verdad? A mí me dice 10,000, 45,000 dólares Es 10,000 ¿10,000, 45,000 dólares? Te, 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 te hice acandecido otra vez ¿10 millones? ¿Diez millones? ¿Diez millones quieres? Diez millones de 52 mil doscientos. Diez millones de 250 mil doscientos. ¡Wow! Eso es mucho dinero. ¿Y qué va a hacer con tanto dinero, mi amor? Cuéntenos qué va a hacer con tanto dinero que usted va a tener. ¿Qué va a hacer millonario? ¿Va a tener un Lamborghini también? Un Ferrari y un Lamborghini y todo. ¿Un Ferrari y un Lamborghini va a tenerlo? ¡Oh! ¡Ay, Dios mío, amigo! ¿Y le va a regalar regalitos a la mamá? ¿Qué le va a regalar a la mamá? Nada. No me va a pagar nada. ¿Ah? ¿No me puede decir qué me va a regalar? No. ¿Por qué? ¿Por qué es sorpresa? Ok. ¿Y qué va a hacer ese hombre millonario con tanto dinero? ¡Ya te dije! Pero tienes que hacer algo más. ¿Con tanto dinero, qué más vas a hacer? No, no gastarlo. ¿Ah? No gastarlo. ¿No gastarlo? ¡Wow! Yo me puedo comprar un pastel de dos colegios. Ok. Y me puedo comprar una mamá. Se va a comprar una mamá también. ¿Y para qué va a comprar si otra mamá vacía tiene una? ¿Va a querer tener dos mamás? Sí. Es en serio, Yulito. Que me estás diciendo que te vas a comprar otra mamá. Como yo, más bonita. Pero mi abuela puede decir que me va a estar bien. ¿Y la mamá que te vas a comprar como yo, más bonita? No. Yulito, yo me voy a comprar otro niño entonces, fíjate. Yo me voy a comprar otro niño. ¿Por qué? ¿Por qué tú dijiste a mí que te ibas a comprar otra mamá? Pero ahora tienes que dar. ¿Entonces qué se va a comprar una abuela? No. Me voy a comprar otro niño y después no va a decir nada, no va a estar enojadito. Yo quiero un bebé. ¿Un bebé? Un bebé. ¿No se va a poner celoso? No, yo quiero Dara. Oh, pero tienes, ahí está la sobrinita, Dara. ¿Y si yo tengo un bebé? ¿Te gustaría? ¿Sí? ¿No te vas a poner celoso? Ya me te voy a ir dando tantos besitos a ti. ¿Te puedo decir algo? ¿Cómo gente pide bebé? ¿Cómo gente pide bebé? Buena pregunta, mi amor. Cuando la gente pide bebé, cuando la gente le dice a Diosito que le mande un bebecito. ¿El cuál? Y Diosito le dice que se lo va a mandar y mandará a cigüeñas. Donde viene un saquito el bebé y se lo llevan al hospital para que la mamá lo come. ¿Y cómo se lo pone aquí en la barriguita? Oh, ¿cómo se pone la barriguita? ¿Cómo se pone el bebé en la barriguita? Ok. Diosito hace que el bebé se pegue del ombliguito a la mamá. ¿Y cómo Dios es de verdad? Porque Diosito es poderoso, mi amor. Él puede, puede, puede hacer muchas cosas poderosas. Y puede hacer niños como tú, como Valeria, como Tara. ¿Cómo Dios hace un niño y después se hace como una niña? No sé cómo Dios lo hace. Pero, lo hace. Pero yo quiero ver a Dios. ¿Cómo veo a Dios? ¿Usted quiere ver a Dios? Sí. ¿Cómo se puede ver? Es que Diosito no se puede ver, eso no se puede sentir en tu corazoncito. ¿Y por qué gente tiene el corazoncito aquí? ¿Tiene el corazoncito? Sí. Ay, Julito, tú me haces una pregunta, mi amor. Porque Diosito quiso que tuviéramos corazoncitos, vieron. ¿Y cómo hace el dinero? ¿El dinero? Sí. ¿Con esto? ¿Con tu cabeza? ¿Solo rompe tu cabeza en la puerta? No, mi amor. Tú puedes hacer dinero haciendo un negocio. Vendiendo algo. Puedes hacer dinero, aunque sea poquito, trabajando en algo. Yo quiero mi own account. En mi credit card. ¿Tú quieres tu propia cuenta? En mi credit card. Para comprar lo que yo quiero. ¿Quiere una credit card usted? Julito, pero tú naciste con unos gustos tan caros, mi amor. Pero yo quiero credit card también. También quieres credit card. Pero yo quiero poner mi dinero, no tu dinero. Pero lo que yo tengo allí... ¿Usted gane? Yo ya tengo ganado allá. Amigos, porque es que mis hijos son niños de negocios. Ellos tienen su propio dinero, manejan su propio dinero. Le pelean a la mamá por el dinero. Bueno. Julián, Julián, Julián no baja de Ferrari, de Lamborghini, de millones de dólares que quiere tener. Vamos bien. Solo quiero saber qué le van a regalar a la mamá. Ok, vamos a hacerle la pregunta a Valeria. Creo que Valeria nos va a dar una respuesta más interesante. Valerita, si tú tuvieras un millón de dólares, ¿qué fuera lo primero que tú harías? Comprarme dos Ferrari, uno para mí y uno para ti. Ok. Ella se compraría dos Ferrari, uno para ella y uno para mí. ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa importante harías? Oh, yo me quedo con... Oh, oh, Julián no dijo esto. Mandarle dinero a las 4 people allá en Honduras. Ella dijo en inglés, gente pobre, como... Perdón, como ayudarías a la gente pobre de Honduras. Eso sería bueno, mi amor. En vez de comprarte tanto Ferrari, mejor te harías algo así, pienso yo. Bueno, amigos, ya saben, si mis hijos son millonarios... ¿Qué te harías el cagador de Nintendo Switch? Yulito se va a comprar Ferrari, Lamborghini... No, no Ferrari, no Lebequín. ¿Se va a comprar otra mamá? ¿Una cámara? ¿Una cámara? No, una mamá. Ah, no, una mamá, no. Una cámara... ¿Puedes creer que así me dijo Valeria? Él dijo, ah, yo me voy a comprar una mamá. Y yo, otra mamá, para que te jalen las orejas. ¡Ah! Y bueno, amigos, yo con esta plática tan interesante, vean, y ya estoy casi terminando, miren cómo están. Ya estoy casi terminando. Nadie sabe qué pasó, pero ahora es malo que igual. Ok, yo, borrado, estos que han borrado... Un ancho, yo creo, borrado. ¿Se lo llevó? Sí. ¡Miercoles! Pero después estuvieron todo. Sí. Como que un tele se va a cagar, ¿vieron? Cuando llegamos, José lo encendió y eso estaba así, José, que raro. Y él pensó que iba a empezar y tuvo toda la noche así. Yo le dije a José, me da miedo, apague esto, me da miedo. Con blanco, porque flotó con ahí y todo. Yo estaba jugando... Hay que buscar a las gatitas, entonces. Yo estaba jugando desde el día, desde el otro. Pero usted no puede estar mucho tiempo jugando eso, mi amor. Pero usted no se vio, ni se vio. ¿De verdad? Ya tengo tu platito, mi amor. Amigos, aquí vean, me escondieron una cámara. Me están grabando. No están prendidas. Yo sé, yo sé aquí un poco que me está grabando, escondidas. ¡Muy yo! ¡El churrito! ¿Ese culito pesa, Dios mío, o qué? Yo creo, mi amorcito, que él está alaba de queso. Sí, es alaba de quesito. Y hay una que está bien gordita que le hice a José con queso, con el último churrito de queso. Ahí es salsita, si quieres, papacito, mira. Nani. Cuando yo estaba jugando, fue de aquello con mi cárcel, yo estaba jugando y se explotó todo. ¿En ese momento? Mmmmm. Yo estaba jugando. Estaba más cero. Vale. No. Y eso se explotó fue como en la noche, creo. Yo no sé, papá, no. ¿Y tú sabes? Cuando yo echó el rojo, el rojo explotó. Cuando yo estaba jugando, se explotó todo. ¿Qué? ¿Me vas a dar donde sentar? Ay, papacita. Este es un caballero, caramba, de la mamá. Ay, qué lindo. Él es tan lindo, amigos, que me dio la silla. Para que yo me siente. Te voy a mover, mi amor. Estas sillas están más malas. Siempre digo que las vamos a cambiar, las vamos a cambiar y nunca las cambian. Ay. Está rico. Ahí hay para los tres. Sabe rica, ¿verdad? Ajá. Ayer yo me comí la carnita, pero con unas tostaditas. Estaba más bueno. Ayer dijo que si José dejaba el sorprendido toda la noche, o todo el tiempo, le podía andar free items y servía. Ajá. Yo lo voy a llamar ahora, mi amor, y después tú lo llamas para decirle. Y bueno, amigos, ahora vamos saliendo para Walmart. Me toca ir a comprar unas cositas. José me llamó que no lo fuera a buscar, entonces voy a aprovechar y me voy a ir a hacer la compra que me hace falta hacer, a mí, amigos, no me gusta ir al supermercado, odio, pero odio ir al supermercado, pero más tarde tengo que grabar algo, no he grabado para mi canal principal, así que nada, me voy ahora a hacer la compra, cosa que cuando regrese solo me preparo y grabo y ya tengo todo listo, así que nos vamos para Walmart. Amigos, este es Valeria cuando anda molesta, así la ven. Dale, mi amor, hazlo. Valerita, ¿y cómo andas ese pelo? ¿No te peinaste? ¿No te peinaste? ¿Y por qué no te peinaste? Pues si no se va a peinar, se tiene que hacer una moña, se le ve ese pelo bien feo. Hágalo. ¿Lo puedo hacer con ti? Sí, hágalo solo, yo no lo puedo hacer porque tengo el teléfono. Vale, ahí lo van a hacer los dos. Lo voy. Listo, gracias Valerita. Gracias, mi amor. Ahora di que mi pelo no está feo. Tu pelo no está feo porque ya te lo amarré, te hice una moña y no se te puede ver. Pero tu cabello anda sucio y anda así, lo único. Igual que el mío no está sucio, pero está mal peinado. Y yo soy consciente, no me voy a enojar por eso, porque es la verdad. Tú no se tiene que enojar por la verdad. Ese Valeria nos ha igualitito, igualitita la mamá. Igualitita. No, amigos, nos vemos al rato. Cambio de planes. José me llamó y me toca irlo a buscar hasta allá donde él está trabajando. Está súper lejos de aquí de la casa. Así que me toca irme para allá. Me iba a ir para Walmart. Gracias a Dios, amigos, todavía estoy en el parqueo de aquí donde nosotros vivimos, vean. No había salido por estar peleando aquí con los niños. Y él me llamó y me dijo, ay, amor, ¿será que me pueden ir a buscar? Porque él se iba a venir con un amigo, pero a la mera hora como que pasó algo. Entonces él me dijo que no. Así que voy para allá. Y me siento como que anduviera un moco en la nariz. Ah, no. Lo que ando es como pedacitos de pelo de mi pestaña que se me están cayendo. Voy a quedar pelona, amigos, sin pestañas. Amigos, a la final nos vinimos a Walmart a hacer la compra porque aquí estamos cerquita del trabajo de José y vean a mí esta alergia como anda. Y andamos aquí y no es fácil, amigos, porque se me anda amargando uno, se contenta uno o se amarga el otro. En fin, aquí andamos ahora. Ya casi estoy terminando porque me quedan como 10 minutos para llegar a donde está José. Entonces tengo que apurarme. Bueno, amigos, ya llegamos a la casa, fuimos a Walmart. Ahora le voy a calentar unas empanaditas a José. ¿Cuántas tienes, baby? ¿2 o 3? ¡7! ¡Oh, my God! ¿Qué anda buscando? La llave. ¿Usted sabe dónde está la llave del correo? ¿Dónde está? Búsquela. ¿Me ayuda? No. Acá lo que viene. Acá. Acá lo que viene, ¿qué está, baby? ¿Qué tal, baby? ¿Quieres un poquito de jugo? ¿Naranja o...? ¿O qué? ¿No necesitas esto? ¿No necesitas esto? ¿Estás en este? ¿De qué lejos? ¡Mmm! Oh, ¿para ti el jugo? Ok. ¡Uy! Dándole like a mujeres en cuera. ¡Ah! Yo le di like. A darle like, iba, si no le digo. ¡Ajá! Yo le di like. ¡Ajá! Después yo doy like a hombres en cuera. Yo le di like. ¡Ah! A mí no estaba así. Yo la abrí ahora mismo. ¡Ay, yo lo vi! La agarré con las manos. ¡Dame, dale, 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 dale. ¡Ay, coño! ¡No me doy! ¿En mi lado lo que estás haciendo? ¡Ah, dónde! ¡Oh! ¡Güey! ¡Qué lo tengo en mi cabeza! ¡Ay, porque estás viendo en mi cabeza aquí! ¿Por qué no se había dado cuenta? ¡No! ¿No se había dado cuenta que tenía esa cámara encendida? ¡No! ¿Tú lo tenía apuntando allá? Cuando yo entré a la casa. ¿Sí o no? ¡No! ¡Es la agarré en la roda! ¡Sí, pero es la agarré en la roda! ¿Verdad que sí? Sí, por la agarré. ¡Ay, yo le di like! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Yo le di like! Habla español, mi amor. Siempre me dice la gente, ¡Ay, dile a tus niños que hablen español porque no entiendo lo que me están diciendo! ¿De videos con mamá? Sí, vamos a hacer un video comiendo cosas picantes, picantes, picantes. ¡Ay, margar! ¿Qué está...? ¡Ay! ¿Qué es lo que le están diciendo? ¡Ey! Dejen la secreta... ¿Qué es lo que están hablando de mí? ¡No! ¡Nada! ¡Nada! ¿Qué? ¡Nada! ¡Nada! Yulito, tú me vas a tener que decir qué es lo que están secreciando ustedes. ¡No! ¡Dime! ¡Nada! ¡Dime! ¡Nada! ¡Yulian! ¡Nada! ¡No la mire así! ¡Mírame a mí! ¡Me dejé mintiendo su crecimiento en mi carro! ¡Eso no es! ¡Mírame! ¡Mírame a ver si es en serio! ¡Ay! ¡Te está riendo esa mentira! Yulito, tú me estás mintiendo, mi amor. Tú no tienes que mentir a la mamá. ¡No! ¡No te he contened nada! Yulito, mírame. ¿Tú le estás mintiendo a la mamá? ¡No! Y entonces, dime la verdad. ¡No! No te puedo decir. ¿Por qué no me puede decir? No, no, un secreto. ¿Un secreto de quién? Es por niggas. ¡Yulito, mírame! ¡Mi amor, no me vas a decir! ¡Mápa! ¡Viva, la visita, la visita de él! ¡Mira! Como está nerviosa, que se cayó. ¿Qué me van a hacer? ¡Más! ¡Ya no más! Pero está grabando. Yo sé que está grabando, pero ¿por qué? Me estaba escondida allá arriba. De escondida, tenía esa cámara. No, no quieres estar grabando en el motorway. ¡Hanme! ¡No estamos lentos! ¿Usted tenía esa cámara allá arriba? Sí. Y grabándome todo el día. ¿Y qué te enseñó en condesa de cámara así? ¿Quién sería? ¿Quién sería? Ay, churrito. ¿Te gustó el spray? Sí, está bueno. Me agarró usted, muchachito. Ahí va a salir la mamá en calzones por su culpa y todo el mundo le va a ver las alguitas a su mamá. ¿Está bien eso? ¿Sí? No. ¡No! No, no, no.